Pisa firme el suelo y siente en el viento toda la fuerza de antiguas guerreras que desafiaron intensas batallas, atravesando distintas fronteras mira la luna cantos de invocación, el urucum en tu frente demuestra toda esa fuerza viene de tu interior, aunque lloremos somos todas guerreras si no hay crisis, no hay crecimiento, si no hay ruptura no hay conocimiento por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento si no hay crisis, no hay crecimiento, si no hay ruptura no hay conocimiento por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento Pisa firme el suelo y siente en el viento toda la fuerza de antiguas guerreras que desafiaron intensas batallas, atravesando distintas fronteras. Mira la luna en cantos de invocación, el urucume en tu frente demuestra toda esa fuerza viene de tu interior, aunque lloremos somos todas guerreras. Si no hay crisis, no hay crecimiento, si no hay ruptura no hay conocimiento, por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento. Si no hay crisis, no hay crecimiento, si no hay ruptura no hay conocimiento, por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento.